bueno 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 amigos de youtube sean bienvenidos como siempre a una entrega más de su casa su canal el mejor canal informativo la cocina web y como tiene que ser yo soy del rimán el único boni boni bonitillo que te informa mi gente si eres nuevo en el canal te recomiendo que te suscribas y que le des like aparte de que actives la campanita debido a que te traigo una una información muy importante y resulta que le traigo buenas noticias a todos los residentes de los eeuu el presidente biden los demócratas y los mismos estadounidenses se anotaron lo que sería una victoria y resulta que el senado de los eeuu aprueba el plan económico para aliviar daños causados por kobe 19 en pocas palabras y en español el senado aprueba más dinero para darles a todos los estadounidenses como pueden ir una imagen del presidente biden y la vicepresidenta kamala harris celebrando la victoria lo que sería la primera victoria del presidente y del partido demócrata y dice así escuchen bien escuchen bien atentos en la información porque es muy importante lo que te voy a leer dice así la información el senado de los eeuu aprobó este sábado un plan de estímulo de 1.9 billones de dólares para la devastación económica provocada por la pandemia lo que supone la primera victoria legislativa del presidente estadounidense joe biden el paquete de rescate tercero aprobado en eeuu desde el que comenzó la pandemia hace un año incluye escuchen bien nuevos pagos directos de 1.400 dólares a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a los 80 mil dólares anuales es decir que si ganas más de 80 mil dólares al año vas a recibir menos de 1.400 dólares además de fondos para gobiernos locales y estatales vacunas y reaperturas de escuelas por 50 votos a favor y 49 en contra el senado dio luz verde por un estrechísimo margen al llamado plan de rescate estadounidense que la cámara de representantes había aprobado hace una semana este proyecto de ley dará más ayuda a más gente que nada que haya hecho el gobierno federal durante una década celebró antes de la votación el líder de la mayoría demócrata en el senado shock schumer el proyecto de ley deberá superar ahora una votación final en la cámara de representantes para aprobar los cambios que se han hecho en el senado y después se enviaría a la casa blanca para que biden lo firme entre un proceso y el otro ya para mediados o finales de la semana próxima se tendría todo red lo que ya para un máximo de dos semanas prácticamente se vendrían cobrando ese dinerito esta sería la primera victoria legislativa de la presidencia de biden quien ha convertido en su principal prioridad el alivio de los efectos de la pandemia y ha contado por ello apoyo de la mayoría demócrata en el senado que votó en bloque a favor del proyecto los republicanos por su parte pusieron una gran oposición considerando excesivamente costoso este bill ya que el senado nunca ha gastado dos billones de dólares de una forma más aleatoria esta fue la queja del presidente de la minoría republicana mich mcconnell entonces mi gente en pocas palabras con 50 votos demócratas y 40 49 votos republicanos ya pasó el bill si se podría decir y está bajo una revisión solamente de la cámara de representantes la parte más importante y quiero que ustedes entiendan que aparte de los mil 400 dólares que se darían en un pago único en un título como se le dice se estarían se estarían dando ayudas para las reaperturas de las escuelas las vacunas y ayuda para los gobiernos locales y estatales que lo que significa esto que el un employment o el seguro por desempleo se vería extendido mi gente ustedes saben en el pasado diciembre se aprobaron 11 semanas de 300 dólares que van a concluir este próximo 14 de marzo entonces se estaba pidiendo la extensión de este estos 300 dólares por seguro por desempleo y se estaba pidiendo además que fuera hasta el mes de septiembre se le hicieron algunas modificaciones al estímulo al bill al paquete en sí y estaría bajo revisión en principio de esta semana pero de que van a extender el un employment no se sabe si hasta agosto o hasta septiembre pero si se van a continuar dando los 300 dólares y un pago único de un cheque de mil 400 ya ustedes saben mi gente dinerito para los estadounidenses para todos los residentes de aquí de este país ahora mi pregunta es la siguiente a ti que me ves que vas a recibir ese dinerito de una manera directa o indirecta que piensas hacer con ese dinero déjamelo en la caja de los comentarios porque me interesa saber o me interesa mucho saber qué vas a hacer con todo ese dinerito los 1400 y los 300 semanales que se están contemplando que se den hasta principio de septiembre en la caja de los comentarios veo o veré tu respuesta y para ti dominicano que me ves que de una manera directa o indirecta vas a recibir ese dinerito déjame saber qué vas a hacer con el mismo suscríbete comenta comparte dale like activa la campanita recordarles que yo soy de rimán el único bonitillo que te informa y me iba a hacer con la guitarra